¿Qué es el Coyote y el Coyote? Porque los empresarios somos el Coyote. Cuando vamos a llegar a pillar al Coyote, ya marcamos rutina y tenemos que volver a correr de nuevo. Siempre, para ser competitivo, tenemos que estar innovando. Por eso que los invitamos el 31 de julio a las 8 y media en Casa de Piedra, competir con innovación y no morir en el interno. No vaya a faltar, porque ahí va a estar el ministro de Economía, el de la Agenda de Innovación, y usted le podrá hacer preguntas. Don Eduardo Buitrán, Corfo. Y tercero, Rodrigo Jordán, que ha logrado grandes metas y está constituido dentro del comité. Lo espero el 31 de julio. No puede fallar, porque su competitividad está en la innovación. Vamos al seminario y pillemos al corre camino. Gracias.